hola qué tal yo soy luzma y hoy hicimos en casa un arroz integral al ajo delicioso y facilito este la lista de ingredientes y para empezar medimos una taza de arroz integral lo vamos a poner a remojar en agua caliente les voy a dejar al final un enlace para que vean paso a paso cómo se hace una vez que está bien escurrido lo vamos a poner en agua hirviendo y lo vamos a dejar ahí después de 15 minutos el arroz va estar más o menos reventadito entonces le ponemos sal al gusto porque esta receta va a ser salada y lo dejamos hervir durante 10 minutos más y en este momento el arroz ya está listo lo pueden probar si lo quieren más suave lo dejan otros 5 minutos y entonces hay que colarle el caldo de la cocción lo escurrimos bien en el colador y lo retiramos de todo calor para que no continúe el proceso de cocimiento lo vamos a dejar escurrir mientras vamos a preparar ajo cebolla y cebollín que vamos a picar finamente y con esto vamos a sabrosear nuestro arroz integral nos vamos a la estufa donde tenemos ya calentando una cazuela y ahí vamos a poner una cucharada de aceite de coco y vamos a citronar el ajo y la cebolla lo vamos a dejar a fuego muy bajito y mientras se citrona nos vamos con nuestro arroz el cual vamos a estar moviendo de vez en vez para que se esponje y se enfríe un poco en cuanto está citronado a la cebolla vamos agregando el arroz de a poco a poco para que se mezcle muy bien los sabores y vaya tomando sazón una vez que tenemos ya todo el arroz puesto en la cazuela agregamos el cebollín picado y sal si hace falta pueden rectificar la sal antes de agregarla pero normalmente hace falta bueno entonces mezclamos esto todo muy bien todavía con el fuego bajito y en cuanto esté todo bien revueltito está listo el arroz para retirarlo de la hornilla caliente lo podemos poner a reposar en una hornilla fría o bien en la mesa esponjamos con un tenedor y al plato van a ver qué sabrosito queda como guarnición o como entrada delicioso aquí les dejo la receta que les dije de cómo lavar el arroz para que no se nos desbarate y también otra receta de arroz integral hecha con otro método que también queda buenísima sólo hay que dar clic en la imagen y los lleva al vídeo con la receta y si nos ven desde celular en la caja de información del vídeo les dejo el enlace por favor regálenos un me gusta que nos encantaría sus comentarios también compartan este vídeo con los amigos con los familiares y sigan con nosotros un abrazo bye